Bueno, sí, creemos y consideramos la necesidad de poder declarar una emergencia alimentaria y nutricional en la ciudad de Viedma, sabiendo todas las problemáticas alimenticias que viene sufriendo no solamente los comedores y merenderos que vienen funcionando hace muchos años, sino cada uno de los vecinos y vecinas que en un momento se encontraban en mejores condiciones y hoy también les afecta el tema del alimento. La verdad que nos genera mucha incertidumbre, mucho miedo esto de lo que planteás, de salir un día a comprar, hacer un mínimo pedido, una compra a un supermercado y te encontrás que el aceite te valía el doble, son elementos necesarios que lo consumimos en la cotidiana y que hoy se hace difícil sostenerlo. Los espacios comunitarios de los barrios, de las organizaciones sociales, de aquellos vecinos e iglesias que también realizan este trabajo, se ven afectados muchísimo, hay espacios que no han podido reabrir, tenemos varios dentro de los barrios que no han podido seguir sosteniendo lo que es el comedor, lugares que más allá de la necesidad se ven totalmente afectados, con decenas de familias, el gobierno nacional, la ministra nos ha cortado todos los recursos que contábamos durante años anteriores para poder sostener estos espacios y hoy nos salen con el pedido de, o sea, más allá de eso pudimos lograr realizar o comentar la situación del hambre, digamos que el hambre es lo más urgente, donde la respuesta que nos da el gobierno nacional es un listado de familias que asisten con número de documentos y de los niños, lo cual algo que nos parece totalmente indignante, porque cuando un niño, una niña o un adulto mayor viene a buscar un táper de comida, no pedimos número de documentos. Genera tristeza que tengamos que llegar a este plano, nos estamos organizando de la mejor manera y obviamente necesitamos hoy que el Estado, tanto provincial y municipal, pueda seguir aportando los ingresos que en un momento nos dan, pero que se contemple el aumento de los alimentos, porque de nada nos sirve una tarjeta a comer, que es la que se le está beneficiando a los espacios comunitarios, con un valor que no llega para poder comprar los alimentos que se necesitan dentro de estos espacios. ¡Gracias!